Yo fui a su altar de muerto. Sí, sí, sí. No, es que yo lo vi en un meme que según iba a revivir, pero... A ver, tocó toda la ceremonia de cuando... O sea, como... Cuando estuvo en Bellajate, cuando ya estaba ahí, yo trabajaba en ese tiempo en el centro. Ya. Y me tocó todo el show y ahí andaba. Qué lindo. Qué ganas de haber estado ahí. Yo fui ahora, llegué justo el 1º de noviembre. Fui a la cruz arriba. Ya cuando se muera nadie lo va a ir a... No, no, no. No, no, no. No, 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 no.